¡Nacho! ¡Tolos Internacionales! ¡Hermanos de Isle! ¡En Chanti Rosario! ¡Hermanos de Isle! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué son así? ¿Por qué avanzan cuando estamos tocando? ¿Por qué no me entienden y me alabran la música? Tengo que cortarse. Tienes que cortar así o así porque estamos desiguales. Me lo actúco mucho en cara. Basta ahí, pero no canta. Caché de dos, mamá. Hola, hola. Con la familia Areche. Aquí en Chanquil, Rosario. Ya vamos a empezar con el gran Erranza Chanquil. Toma Chay, señor patrón. Te sirve no mamá, gracias. Está en la Chay, el rancho de Centro Colón. Mami, mami, mami. Mami, mami. Tu mamá está ahí, tío. Y me atacai, tío. ¿Qué jamás con la patrón? Mamá, a mí me atacai, tío. Sí. Saluda a tus queridas amigas. Amigas. Más que nada a tú. A tú. A mi esposa. Uy, eso hoy ya se toma al final ya. Esa cara. Salud. Tú con chela y yo con ganodermo. Buenas cervezas. ¡Chacuaste! ¡Salud! ¡Cállate! ¡El que canta, el pintuja, se les dice! ¡Claro, papá! A ver, hijita, saluda a tus queridos... ¡Ay, a todos mis queridos amigos! Un saludo. A la distancia. A ver, Sergio Ochoa Cruz es de España. A ver, hay un bonito lugar. Con la familia Areche. Carmen Rosa Flores. Saludos, amiga. Rafael Quintainilla Huayca. Desde Ica. Ahí están, que llegó la rica cerveza. Señora Zongo. ¡Señorita! ¡Señorita Zongo! Muy buenas tardes. ¿Vamos a ustedes? El que les habla es llamadora Areche Rodríguez, que yo soy uno más seres humanos de acá del pueblo, Siente Pobrado de Chanque. Ciervense. ¡Chay, ya! ¡Una picha que de tus cajas te pongo un montón! ¡Señoras tengo 50 cajas, si quieres 10 cajas! Pero... Bueno, comienzan a tomar, pues... Ya vamos. Yo quiero triple hualga. A ver, acá nuestro amigo Regraguirre. Betito Morales desde Bolivia. Ahí está. Salud. Salud para todos los que están conectados. Salud para Ronald Ramos. Primer vaso del día. Primer vaso del día, dice. Ahí está Richard Aguirre. Ahí, ahí. Mucho flow. Ah. Misa de la Aguirre. Oye, ¿tú allá? ¿Qué día estamos libres? En agosto. ¿Qué está poniendo su cintito? No, no, perdón. Ya, ahora sí, ya nos despedimos. Ya empezamos con la ranza. Ya, chimpa. Lá... Ya, pues... Lá... Ya, pues... Lá... 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 Lá...